Buenos días, querida. Ah, ¿te acordaste de mí? Te estuve esperando toda la noche. No te preocupas si estoy bien. Ni siquiera preguntaste si necesitaba algo. Mi hermana estaba contigo. Eso no es lo que importa, Kemal. Ya no me pones atención. Aquí está el café. Ponlo ahí. Y trae la crema a mi cuarto. ¿Qué ves? ¿Qué estás esperando? ¿Alguien está de mal humor hoy? ¿Qué pasó con la fiesta de cumpleaños sorpresa? Todo está listo. ¿Cómo planeamos? Si no llegues tarde. Aquí está su crema. Ya era hora. No sabía dónde estaba. ¿Y por qué no preguntas, Nazire? Te pedí una crema. Pude haberlo hecho yo misma. Lo siento. Mi té se acabó. Kemal, ¿quieres té, cariño? No quiero, Handan. Si quisiera, se lo diría. Gracias. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? Handan, cállate. Contrólate un poco. Tu hermano también contribuyó a dejarme en ridículo con su comentario. Handan está enojada. Handan, suficiente. No lo es. Me lastimas por una empleada, Kemal. Solo es eso. Merezco más respeto que ella. Te lo digo por última vez, Handan. Nazire no es servidumbre. Es como de la familia. Tienes que respetarla. Te parezca o no, tienes que hacerlo. ¿Y yo quién soy, Kemal? Dime quién soy yo para ti. Gracias por tu preferencia. Esto es peor que pedirme que me vaya. Handan, no hagas esto. No vengas tras de mí. No lo hagas. ¿Qué pasa, Handan? Amor, lo siento mucho. Muy bien, lo admito. Fue una mañana agresiva. Quizás sí me porté un poco mal. Me dolía el brazo, por eso estaba molesta. ¿Pero estamos bien? Ya me disculpé. Por favor, perdóname, cariño. ¿Sí? De acuerdo. Tranquilízate. Amor, tengo que contarte. No pude encontrar la bufanda que me compraste ayer. No sé dónde está, cariño. Debe estar en la tienda a la que fuimos ayer. Iré a preguntar si la tienen. Te veré esta noche, ¿de acuerdo? Está bien, yo iré por ti. Te amo, corazón. También yo.